La hermana Constanza Yo soy la hermana Constanza, hija de la caridad de San Vicente de Pol. Soy española, pero vine a Argentina hace tres años. Quería ser misionera, evangelizar, pero siempre soñando con los más pobres. Entonces me dediqué al barrio el 9 de noviembre. Esas casas de chapa, de plásticos, de cartones, no, 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 esto no puede ser. Lo primero es la dignidad humana. Y para que el hombre reconozca su propia dignidad, qué menos que un hogar. La chapa donde vivían ya la mirada. A mí me conmueven mucho las casas de chapa, porque lo pasan muy mal. Es un barrio con mucha apatía. No, aquí nadie. Hay que motivar para que ellos se eduquen en el trabajo, en el esfuerzo. Bueno, aquí entonces estamos haciendo... Hemos hecho esta. La de Gisela. Allá aquí la estamos haciendo. Por el otro lado, a Lorena y a Mercedes y a Verónica. Música La labor evangelizadora tiene que ir primero a las necesidades primarias más urgentes. No podemos hablar de Jesucristo allá donde el estómago está vacío. Esta es la calle Cristo Redentor. Esto de las casitas y que pagan 25 pesos a la semana es para poder llegar a más. Yo no quiero que sea con donaciones exteriores. Entonces hay que cobrar sin intereses de ninguna clase. Yo no soy banquera. Mercedes. Yo vengo a establecer una relación con la familia. Lorena, ya voy. Y esta Mercedes que está viviendo detrás en la casita de chapa que hay. 11 vivan aquí. Yo quiero ayudar a los que quieren salir de su situación. La gente que tiene afán de superación es que quieres ayudarle. Porque van a salir de la miseria. Y tienes frío, mucho frío. Y creo que ellos te van a ayudar a otros. Solo los pobres salvarán a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. ... ...